Esta es una reunión muy importante del proyecto Páramo de los Andes del Norte porque nos permite mejorar la coordinación entre los distintos nodos, los distintos equipos regionales que trabajan en los Andes de Colombia hasta Ecuador y nos permite también encontrar medidas compartidas para enfrentar el manejo y conservación de estos ecosistemas tan importantes como servicios que prestan a las comunidades que viven en ellos y a la ciudadanía en general que también depende de sus servicios ecosistemas.